Como te he relatado antes, un tirano me tiene sometido. Un hechicero que con su astucia me ha engañado para que deje la isla. ¿Qué has dicho? Es un pasaje de la tempestad de Sésper. Es lo que lees, ¿no? Hola bebés, ¿cómo han estado? Estamos en un episodio más de Parenheit, de Indigo Prophecy. Y ahora seremos Lucas Cain, aquí, en la casa de Agatha. Como hijos no bebés, casa de Agatha. Vamos a ver qué show. Buenas noches. Ok. Quiero suponer que esta viejita o esto, donde vamos a ir... Aquí está. Ahora toca la campanita. Buenas noches. Buenas noches. Nadie nos hable. Nadie nos abra, perdón. Abre la puerta. Recordemos que Marcus contactó a alguien experta, según o experto, en esto de posesión y todo este show. Y bueno, Lucas le hizo caso a Marcus y va prácticamente a verlo, bebés. Veamos cómo sale esto. Veamos cómo va a salir. A ver qué show. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Hay alguien en el lado? Platos viejos en el estante. Platos viejos. Una cocina vieja. La cafetera todavía está caliente. Oh, o sea que se paró a hacer cafecito o lo que sea. Buenas noches. No hay nada. Ahora podemos abrir el refri o no podemos abrir el refri. Nada de importancia. ¿Qué hay acá? ¿Un cuchillo? No, creo que esta es la cocina de Eves, creo, eh. No estoy seguro que es la cocina. Pero estamos buscando que no nos abrieron la puerta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hay por acá? Oh my God. Hay pájaros. Pajarracos. Buenas noches. ¿Qué de las jaulas son cuervos? ¿Cuervos? Ok, vamos a caer a la viejita, ¿no? Al que estamos buscando. Creo que es una viejita. No me acuerdo. Recuerdo que es una viejita en silla de ruedas, creo, eh. Así que hay que ir por ahí una vez. A ver, creo que está acá. Buenas noches. Amigos, recuerden que si les está gustando esta serie, esta bonita serie de Fahrenheit, que ya casi la terminamos, quiero pensar yo, pueden ir dejando su like, eh. Por favor. Creo que no hay nada aquí, a ver. Buenas noches. Ahí está. ¿Por qué quieres hablar con Agatha? Marcus. Vengo de parte del padre Marcus Cain. Tengo un problema y querría comentárselo. Un problema. ¿Y quién no los tiene? Ese es cierto. ¿Quién no los tiene? Muy cierto. Sí, Marcus. Digo, tú, Lucas. Es ciega, es ciega, hombre. No hace falta tener ojos para ver. Joven, ten la amabilidad de empujarme hasta mis pájaros. Allí hablaremos más a gusto. Ay, Dios mío. Eso no me gusta nada, pero está bien. La voy a llevar, señorita. Qué hermosa. Ok, por aquí. Ah, qué lat... ¡Ratero! Ok. Se robó un rosario, al parecer. A ver, vamos con sus pájaros entonces, hombre. A ver, ¿cuántan? Por acá. Pa' atrás. Pa' atrás. Pa' atrás. Señor, ¿y cómo le hace usted para estar aquí sola? No manche. ¿En serio? No, 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 no. ¿Qué está haciendo? Ay, me confundo. Ok. Pa' acá. Pa' acá. Adelante, adelante. Para adentro. Para adentro. Ya estamos aquí, señorita. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Dígamelo. Los pájaros son animales únicos. Pueden pasarse la vida encerrados en una jaula, pero siguen cantando. ¿Qué te trae aquí, joven? Pues mire, déjemele... ¿Cómo es tu jaula? Oh, my goodness. Poseído. Yo fui poseído. He matado a un hombre. Fue como si me poseyeran. Vi cómo ocurría todo, pero no controlaba mis acciones. Me suena bastante. ¿No crees que es porque te has vuelto loco? No, visión. Tuve una visión de otro hombre que hacía los mismos movimientos que yo. Y de una niña que me pedía ayuda. En el armario hay una bolsita de alfiste. Hazme el favor de echar un poco a mis amiguitos. Oh, my goodness. ¿Por qué me pide esas cosas, maldita encía, nada? A ver, monta la bolsita. No, aquí no está. Esto está en la de abajo. Aquí está. ¡Ay, Lucas! ¿Para qué le cierras, hombre? Ahí estaba. Listo. Listo. ¡Vámonos! Con esa alarma, Lucas. Ahora hay que echarle los fucking pájaros. A ver. Ten, pajarito. A ver, ¿dónde está el otro pajarito? Acá hay otro pajarito. Ten, pajarito. A ver, ¿dónde está el otro pajarito? Aquí no hay pajarito, no. Acá hay otro pajarito. Ten, pajarito. Es cuervo, ¿no? Son cuervos. Según Lucas son cuervos. ¿Qué? ¿Dónde más hay? Ya no hay, ya. ¿Ya se acabaron? Ya, no tengo el piste. Ni laga de pedo. A ver. Manifestaciones. ¿Has experimentado más manifestaciones extrañas desde entonces? ¿Has tenido más visiones o sueños extraños? Sí. Veo cosas. Como si la realidad se deformara y se volviera horrible. ¿Consides atribuir algo concreto a tus visiones? ¿Como un símbolo o una señal o tal vez una palabra? Cuando recuperé el control después del asesinato, vi que me habían marcado este símbolo en los antebrazos con un cuchillo. Una serpiente. Dos mandíbulas abiertas. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué significa? Solo hay un modo de asegurarse. Por favor, llévame a la sala de estar. Ok, ahora vamos a la sala de estar. Está bien, viejita. Vámonos. ¿Lista? Agárrese porque me la llevo. Vámonos. Pa' ahí va. Ahora pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Vámonos. No puede correr Lucas con la silla, maldita sea. ¿Se han inquieto que me caen otros los cambios de cámara? A veces me caen muy gordos porque no se puede manejar bien, ¿eh? Ok, ¿ahora qué? Esta es la sala de estar, ¿no? Ok, bueno, tenemos que ir... Digo que pon las velas en el armario, ¿no? Acá en su cuarto, me imagino. Ok, a ver. El armario está cerrado. ¿Entonces? Ah, mira, que había otro puerto, no había visto. ¡Oh, es el baño! Es el fucking baño. A ver qué hay aquí. Un espejo muy antiguo tapado con una sábana. Quita la sábana, quita la sábana, hombre. Imagínate, ahora la mano nos dieron 20 de unificación. Ok, vámonos ya, vámonos de aquí. ¿Dónde estaban las velas? Digo que estaban en el armario, ¿no? El armario está cerrado. Las velas... Ah, creo que hay un armario acá, creo. Sí, míralo. Creo. A ver, Agatha. Están buscando a tu maldito... Tus malditas veladoras. Un reloj. El reloj se ha parado. A ver, ¿aquí están? Sí, creo que aquí están. A ver, a ver, ¿para arriba? Sí, a huevo, aquí están. Acá al lado no hay nada, ¿verdad? O sí. No. Perfecto, tenemos las veladoras. Excelente, las veladoras. Ya mínimo las veladoras las tenemos, bebés. Excelente. Ok, Lucas Cain, ponmelas, ponmelas. Juan. Ok, ya. ¿Tú? Tri. Ahora sigamos por los heridos. En corto, en corto, Lucas Cain, en corto. Corre, corro, vuelo, me acelero cuando estoy contigo. Juego del amor. Juego del amor. Ok. Para acá, para acá. Corre, corre, bebé, corre. Amigos, ya saben que si les está gustando este tipo de videos. Esta serie de Fahrenheit para Play Doh, la poderosísima. Pueden ir dejando su like, oigan. Oigan, nada les cuesta, oigan, nada. Nada les cuesta, oigan. No, nada, nada les cuesta. Ni dejar su like, ni suscribirse. Que ya que somos 3.000. Si no es que ya somos, eh. 3.000 fucking suscriptores. ¿Cómo? Hingaos. No, corre, corre, mi pinche Lucas Cain. Buenas noches. Aquí traigo sus fucking, 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 fucking cerillos. A ver. Prendemos este. Dale. ¿Qué te cuesta, Cain? No, es que hay que prender uno por uno. Puta madre, sí. Ok. Y el último ya para terminar esto. Listo, Agatha. Ya están. O sea, yo soy el invitado de estar haciendo todo esto. Pero bueno, está bien. A ver, ¿qué pasa ahora? Alright. Ok. Ah, hay más tareas. Fucking, fucking, fucking shit. Fucking shit, fucking shit. Fucking, fucking. Uy, está oscuro. Uy, no vemos nada. Cierra las cortinas, Cain. Ya son todas, ¿no? Ah, sí. Unta la luz. Creo que acá está la luz. Tírala. Ahora sí, nos vamos a sentar ya. Nos vamos a sentar contigo, bebé. A ver, dime. ¿Qué pasa, anciana? Dígamelo. El único modo de comprender lo que te ha ocurrido es profundizar en tu memoria inconsciente. Quien quiera que te obligase a cometer este asesinato se ha borrado de tu memoria. Pero seguro que hay algún rastro en tu inconsciente. A ver. Puedo ayudarte a localizarlo. Es una ceremonia agotadora y se corre en ciertos riesgos. Bien. ¿Quieres intentarlo? Simón. Sí, sí. Sí, sí. Dame las manos. Ok, creo que esto sí va a estar complicado. A ver. Ahora, cierra los ojos. Quiero que dejes la mente en blanco. Y abrir las puertas de tu inconsciente. Déjame entrar. Oh, oh. Prepárate, prepárate. Seguimos juntos. Lucas, ¿estás ahí? Aquí estoy. Sí. Quiero que vuelvas al restaurante justo antes de que se produjeran los hechos. Elimina todos los pensamientos ajenos y recorre tu memoria con toda libertad. Oye, esto va a estar chido, ¿eh? Es como el viaje al pasado, a ver. Ya estamos en el restaurante, perfecto. ¿Dónde estás, Lucas? Estoy enfrente del restaurante. Ahora quiero que entres en el restaurante. He entrado en el restaurante. ¿Qué ves? Veo a algunos clientes. Y veo a la camarera. ¿Ves la mesa donde te sentaste? Estoy buscándola. Hay un agente de policía. Está sentado en la barra. Concéntrate, Lucas. Ve hacia tu mesa. Oh, my God. Esto está muy interesante, ¿eh? Está muy chido, está muy chido. Estoy al lado de mi mesa, pero está vacía. Pero, ¿ya te has sentado? Sí. Ya me han servido la comida. Creo que ahora es cuando lo asesino. Tranquilízate, Lucas. Quiero que me digas exactamente dónde estás. Estoy en el baño, en el servicio. Y el otro hombre también. ¿Qué hace? Está orinando. No sospecha nada. ¿Y tú, Lucas? ¿Dónde estás? No sé. No me veo. Ahí estoy. En un reservado de un inodoro. Oh, Dios mío. Empuño un cuchillo. No me ve. Cálmate, Lucas. Sigue concentrado. No controlo mis pies. Voy hacia el hombre. No me ve. No quiero. No quiero. Pero no puedo detenerme. Quiero que vuelvas a entrar en el restaurante. Pero ahora, es antes de entrar en el servicio. ¿Lo entiendes, Lucas? Antes. Oh, my God. Qué flashback tan cabrón. ¿Dónde estás ahora? Vuelvo a estar en el salón del restaurante. ¿Estás en tu mesa? Sí. Me veo. ¿Qué haces, Lucas? Estoy comiendo. Como y leo un libro. ¿Un libro? Sí. De Shakespeare. La tempestad. ¿Qué más ves? Como te he relatado antes, un tirano me tiene sometido. Un hechicero que con su astucia me ha engañado para que deje la isla. ¿Qué has dicho? Es un pasaje de la tempestad de Shakespeare. Es lo que lees, ¿no? Sí. Alguien viene hacia mí. Un hombre. ¿Quién es? ¿Un cliente? No lo sé. Creo que sí. No le veo la cara. ¿Y qué te dice? No lo sé. No me acuerdo. Tienes que concentrarte, Lucas. Tienes que acordarte. Es uno de mis libros preferidos. Es una pena que hoy en día casi nadie lea a Shakespeare. ¿Te importa si me siento un momento? Ah, es que... El hombre se sentó en mi mesa y... Ahora llega la camarera. Señor. Un café. La camarera. Es como si no viese al hombre. Como si fuese invisible. Se ha escrito mucho acerca de la tempestad. Sobre todo acerca de la... Magia. ¿Y ahora? ¿Qué pasa, Lucas? No lo sé. El hombre irradia una energía muy extraña. Cuesta describirla. Adelante, Lucas. ¿Luego qué ocurre? Sí, me equivoqué. Ok, no es para expresión. Me equivoqué, fuck. ¿Es en el poder de la magia? No, no, escucha, mira. Te equivocas. En nuestro universo hay mucho más de lo que puede percibirse a simple vista. Su café. Gracias, Kate. La camarera le ha traído el café. Pero ella me habla a mí. Como si yo lo hubiese pedido. No sabe que está ahí. No lo ve. Y ahora, ¿qué ocurre? Mira, no quiero mostrarme grosero, pero prefiero comer solo. Y ahí está. Lo poseyó ahí. Estoy paralizado. No siento el cuerpo. No me puedo mover. El hombre, Lucas. ¿Dónde está el hombre? Se fue. Se ha levantado. Se ha marchado. Está en mi cabeza. Me controla. Síguelo, Lucas. Date prisa. Te ordeno que sigas de cerca a ese hombre. Está saliendo por la puerta de atrás. Síguelo. Tu mente y la suya están vinculadas. ¿Ves lo mismo que él? Pero, ¿por qué lo habrá matado? No entiendo. ¿Usted sabe quién era ese hombre, verdad, Agatha? No. No lo sé. No estoy segura. Sí que sabe quién es. Usted lo entendió todo en cuanto me tocó las cicatrices de los brazos. ¿Qué significan estos símbolos, Agatha? Dígame, ¿qué me ha hecho ese hombre? Márchate, Lucas. No puedo hacer nada más por ti. Al menos explíqueme qué me está sucediendo. Me obligó a matar a un hombre. Quiero saber. Necesito saber. Tengo que verificar unas cuantas cosas. Hoy no puedo contarte nada más. Vuelve mañana por la noche a la misma hora y te explicaré más cosas. Ya mínimo nos subió 20 puntos de vida de esas cosas de ánimo. No manches, qué fuerte estuvo, chale, 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 carnal. Estuvo súper fuerte. Ok. Ya sabemos eso. Academia de policía o patio de la comisaría. Vamos con... Con... Con Tyler. Para acabar el episodio con Carla. Vamos con Tyler a ver qué onda. Estamos en el patio de la comisaría. Se me hace que va a hacer partido de básquet con este vatito de los pavos. Que le debemos dinero al vato. Sí, ya wey, eso, colorado. Véngase. No manches, 12 grados bajo cero y también... Y cómo sin nada. Y jugar un poco al baloncesto. Y también ajustar cuentas con Jeffrey. Véngase. Eeeeh. We go. Bromear. Menudo uniforme, Jeffrey. Muy elevante, tío. Tienes de miedo. Vale. Estas son las reglas. El primero que marque 10 puntos gana la partida y 200 dólares... Véngase. Despídete del dinero. Ya veremos. Órale, let's go. Preparate. Pa'ca, pa'ca. Pa'ca, pa'ca. Puta madre, me equivoqué. Nada, nada, perro. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Me equivoqué. Ah, no puede ser. Es en serio. Ah, maldición. Esto va a estar muy cardíaco. Véngase. Ay, qué pendejo. No, no, no. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. ¡No! Ah, no puede ser. Ya nos metió una canasta, maldito. No, no podemos perder. No podemos perder. Véngase. Es que, ¿qué pedo? Yo le hago bien los botones y me falla. Ah, se mamó. Y ya lleva dos. Ya vale, madre. Oh, el perro. No le quiero pagar, güey. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué falla? No, no puede ser. Lleva tres. ¿Qué está pasando? Ok. Ya, ya, ya. Véngame, ya. Véngame, véngame. Ay, aguas de tropiezas, perro. Ah, no puede ser. Ah, qué posible. Le vi para arriba. Ah, ¿qué está pasando? Ay, no. Es neta. Es neta. Ah, no puede ser. Ya, ya me estresé. Ya, ya me estresé. Ya, vale madre. Ni una canasta he podido meterle al Jeffrey. What the fucking fuck? ¿Qué está pasando? Ok. ¡Ah! ¡Ah! No puede ser, amigos. Tengo una mala racha. Tengo una muy mala racha. Ok. ¡No! Ya me va a ganar, vato. El vato está disfrutando esto. No puede ser. Es en serio. Ni me voy a matar. Le tuviste que haber pagado, ¿eh? O sea, fallas una y ya con eso tienes, ¿eh? Quítate, perro. Ok. Véngase. Ok. Ok. Ah, ya vale más otra vez. Ah, mira, sí se la quité. Excelente. Bueno, ya mínimo. Oh, 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 oh. Una, una cadena. Una, una. Primera, vato. Vaya. ¿A qué le hacemos? Dios mío. Ah, segunda, excelente. Va, así podemos, así podemos recuperarnos, así podemos recuperarnos. Venga, sí. Ya vale madre. Que no sé ni por qué vale madre, pero ya vale madre. Ah, dios mío. Güey, pues se estoy dando para abajo, maldita sea. No puede ser, es en serio esta madre. Ah, ya, ya. Ya, ya más dos, otras dos y ya. Ya me gané este matcher. Ya, quítate, quítate, perro. Ok, véngase. Ah, ay, no mames. Neta, no puedo perder, vato. No, no puedo perder. No puedo perder. ¡Eso! ¿A dónde? ¿A dónde, perro? ¿A dónde? Bien, 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 bien. Dale, dale, dale. Estoy a poco, estoy a poco contigo. Sí podemos recuperarnos, sí podemos. Venga, venga. No, 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 no. Ya, vale, madre Ya, ganó, Jeffrey No, no puede ser esto Maldito Defines bien para ser blanco A ti tampoco se te da mal Juegas bastante bien No lo suficiente Debí pagarte 100 y dejarlo Me has dejado en ridículo, tío En la vida hay que tomar muchas decisiones, Tyler Si no te esfuerzas, no ganas, ¿verdad? No Nos ganó el barto, no manches Y lo malo es que no puedes repetir la misión Ni modo, te ganó, ¿ya? ¿Ni pedo? Lo malo es que la palanca me falla No sé qué está pasando, es lo malo De ser maldito pobre jugador de Play 2 Así es, así es Vamos a la academia de policía con Carla Valentí A ver qué está pasando aquí Sargento Instructor Mitchell Ese es en la penúltima fila Gracias Ok Ah, es el que se encargó del caso de Kirsten Ay, me cae gorda hacer prácticas de tiro Ok Ahí vamos A ver si puedo Aquí vamos a tardar Un buen, bebés Un buen vamos a tardar aquí Ahí tiene la pistola Adelante R1 para disparar R2 para recargar Ok El que está bien feo control este Ah, me lo he dicho Ok Ok, estoy bien concentrado, bebés Excuse me Pero si está bien perro esto Porque los controles de antes estaban muy feos No son muchos cuadros por segundo Todo ese pedo Entonces está Medio complicado Ah Puta madre Fuck Que hable, madre Y como dispara Debería practicar más ¿Y qué quiere saber del caso Kirsten? Bien, por ejemplo ¿Qué ocurrió exactamente? Un tipo llamado Kirsten Estaba comprando en el supermercado de su barrio Está en el pasillo de un pie de cocina Y alguien coge un cuchillo Y lo mata a apuñaladas Ok ¿El asesino? ¿Detuvieron al asesino? No se movió del lugar de los hechos Lo encontré sentado en el suelo al lado de la víctima Como si nos estuviese esperando Tenía la mirada perdida Ok Perfil del asesino ¿Tenía antecedentes de drogadicción O problemas psiquiátricos previos? Es lo primero que investigué Pero no Ni nada de drogas Ni de alcohol Era un tipo corriente Un padre de familia con esposa Hijaos Un buen vecino Qué raro Tal vez perdiera el control un instante Algunas personas son como bombas de relojería A punto de estallar Esa es la primera teoría que barajé Hasta que vi el informe del forense Cada corte del cuchillo Seccionaba de manera Y precisa una arteria Que sale del corazón Con esta precisión Es decir No fue por casualidad Ni aunque fuera cirujano Ok Bueno, vamos otra vez con la de tiro Que esto sí me cae súper gordo Neto que sí Véngase Ok Véngase Váyanme 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 Vámonos Ok Es que mi palanca está bien Fucking No es Vale, no se, mi amor, eso sí contó, ahí está Es que también, mi amor, el juego está complicado de apuntar, eh Ok, ahí se puede, ahí se puede, ahí se puede Yo sé que se puede, yo sé que se puede Ya vale, madre Cállese denme las respuestas, hombre No, el caso me tenía desconcertado ¿Qué pudo motivarle a hacer algo así? Comprobé un montón de pistas y descubrí, casi por casualidad, que no era el primer caso similar Si habían producido otros asesinatos con el mismo perfil ¿Se refiere a un asesino con el mismo modus operandi que se quedaba a continuación? Exacto, tres semanas antes, al otro lado de la ciudad, otra víctima apuñalada en mitad de la calle sin motivo Luego descubrí un tercer caso, dos meses antes Luego otro y otro, y siempre el mismo modus operandi Ya, bueno, ya no quiero más, ok Asesino ¿Y el autor fue detenido en todos los casos? No, se suicidaban antes de que llegáramos o se volvían locos Pero las puñaladas eran idénticas en todos los casos Todos seccionaban las arterias que salen del corazón con mucha precisión Y luego se grababan el dibujo de una serpiente en los anterrazos Ok, expediente Y su investigación del asesinato del supermercado ¿Llegó a alguna parte? Déjelo, detective Esto no es un caso normal de homicidio Creo que los bastidores pasan muy raro Me parece que voy a abrir un expediente nuevo Ya, por favor, ya Ya, ya no quiero más práctica de tiro, por favor, ya No, no, no sirvo para la práctica de tiro No sirvo, me cae de madre que no Qué triste Qué triste, de veras Qué triste que esté haciendo esto Necesito comprar un nuevo control de Play 2 La DVD Pero bueno, ¿ves? Hasta aquí este episodio de Fahrenheit Después ha gustado Nos vemos en el siguiente episodio Donde va a ser el apartamento de Lucas Y el apartamento de Carla Cuídense Éxito en todo Y recuerden, amigos Lo más importante del world es Sean felices Bye Vlu類 a chceleros Three to Muslims Two to Bes she Más información Bueno venues Yo creo que nos da Y la 컬�명이 畑 university